Hola, buenos días. ¿Qué creen? Hoy invité a Rosy. No la había yo avisado para este programa. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos un evento bastante relevante que es la integración de las representaciones que vamos a tener para participar en la encuesta, que va a tener el año que entra. Las representaciones en todos los distritos del país. Bueno, pues de eso se trata. Decirles en primer lugar un comentario muy breve. No sé, quizá les pasó desapercibido. Pero el día 1 de diciembre de 2018 el peso estaba, cuando ingresó este gobierno del cual me honro en formar parte, el peso estaba a 20.36 pesos por dólar. Y nos habían dicho que si ganaba Andrés Manuel se iba a devaluar el peso. ¿Te acuerdas tú que debes hacer una catástrofe? Claro. Total, nada más para que lo tengan presente, un año después hemos ganado más de un peso en favor. Es decir, el dólar vale ahora 19.30, por ahí anda. Ese día, una diferencia de un peso. No solo no hubo una catástrofe, sino los mercados están comprando pesos o están manejando operaciones en pesos, lo cual significa una evaluación o una valoración muy favorable de la política que está haciendo el presidente López Obrador y los resultados que tiene. Hay quien se molesta por eso, pero nosotros no. Aquí están los datos objetivos. Al contrario, nos da gusto. Entonces, quería yo compartir eso. Es importante tenerlo presente. Y bueno, iniciar con ese tono de optimismo. Decirles que ayer anduvimos por Guanajuato. Muy interesante una plática con los empresarios, pero también fuimos con una corona popular. ¿Te acuerdas? Sí, muy lindo. Muy lindo. Una cooperativa interesante porque la mayor parte son mujeres. Y el cooperativismo, lo que se llama la economía social en México, hay que echarla para adelante, hay que apoyarla. Cuando estuve de jefe de gobierno apoyamos en algunas cooperativas que hacían los uniformes escolares. Y bueno, yo creo que es una idea importante, es algo que tenemos que promover. Entonces, pues anduvimos en eso. Viene ahora el próximo, la Alianza del Pacífico, vamos a Perú. Acuerdan ustedes que la cumbre iba a ser aquí. Ah, sí, 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 es verdad. Iba a ser en, pues hace poquito. Sí, iba a ser en Oaxaca y después se pasó para la Ciudad de México. Pero ahora va a ser en otro lado. Va a ser en Perú porque no dejaron salir al presidente de Perú, su congreso. Entonces, tenemos que irnos para allá. La Alianza del Pacífico, pues como ustedes saben, son Chile, Colombia, Perú, México. Ahora tenemos una buena confluencia porque tenemos ideas progresistas los cuatro países. Hubo una etapa en donde México estaba más bien en minoría, ¿te acuerdas? Sí, la primera vez. Era más bien al revés de como está ahorita. Entonces, bueno, vamos a estar allá en Lima el día 14 de diciembre. ¿De qué se trata? Pues es que quiere entrar a Ecuador, presentó su solicitud a Honduras, presentó su solicitud a Costa Rica. Ya tenemos con algunos de ellos acuerdos de libre comercio, pero queremos que la alianza no solo sea libre comercio, sino empezar a avanzar hacia políticas comunes de bienestar, bienestar social. Ayer estábamos en León, Guanajuato, lo estuvimos comentando. Es una ciudad que tiene mucho crecimiento económico, pero tiene demasiada pobreza. Entonces, el crecimiento económico per se no garantiza que haya bienestar. Hay que hacer políticas como, por ejemplo, el aumento al salario que ahora el presidente decretó de un aumento de 20%. Y bueno, el objetivo de ese aumento del 20% es que el salario tiene una parte muy baja en la participación, en la riqueza nacional. Y eso se debe a que la política fue muchos años tener los salarios muy bajos. Y en cambio ahora lo que se pretende es que la productividad de la economía también se traduzca en el aumento de los salarios, sobre todo el salario mínimo, que es un salario de referencia. Bueno, el caso es de que en la reunión de la alianza del Pacífico vamos a procurar avanzar hacia políticas de bienestar comunes. El presidente Petro tiene un planteamiento interesante sobre drogas. Vamos a escucharlo, lo que plantea, lo que dice. México va a compartir lo que estamos haciendo para restringir el tráfico de armas. Muchos de los planteamientos que hemos visto en las visitas es la preocupación sobre la inseguridad, la violencia, en fin, todo lo que vamos a ver cómo reducir el número de armas para que no tengas tanta violencia en las calles en México. Es otro de los temas que vamos a discutir en la alianza. Alianza del Pacífico, pues somos cuatro, si entran seis, ya seríamos diez países. Del otro lado está Singapur, que ya es estado asociado, está nada más por ratificarse. Singapur es una ciudad, es de las ciudades más ricas del mundo. Vista como ciudad, yo creo que ya es la segunda. Y es una ciudad muy exitosa, están dedicados a la logística, en fin, a las finanzas. Entonces ellos ya son parte de esta alianza. Corea del Sur pretende entrar también, ya presentó su solicitud. Entonces, como ustedes verán, va a ser una reunión interesante que también subraya el papel de México en el ámbito internacional, el rol de nuestro país en el ámbito internacional. Y si no tuviéramos ese rol, pues probablemente no se darían cumbres de esa naturaleza o no habría la promoción que estamos logrando de los intereses de nuestro país. Entonces, eso va a ser el día 14. Ya les estaremos informando qué sucede. Me interesó particularmente el día de hoy invitar a Rosy porque no vamos a estar en otros programas del mes de diciembre y queríamos desearles feliz Navidad, que de veras la pasen muy bien, lo mejor para sus familias. Como vamos a estar viajando, por lo que estoy explicando, pues los próximos programas de diciembre ya nos vamos a poder hacer. Entonces, nos vamos a volver a ver en el MIEFO. Quiero, desde luego, agradecerles a todas y a todos su atención y que nos hayan seguido en este tipo de programas durante este año. El año que entra los haremos con otros elementos que ustedes nos están sugiriendo. Y yo le quería pasar el micrófono a Rosy para comentarles a ustedes qué es lo que piensas y los deseos que tienes para... No, es un gusto saludarles. Pues, en realidad, nunca me había tocado un vivo contigo. Siempre es fuera de cámara, siempre es en el ambiente de casa, familiar. Entonces, no crean, estoy un poquito nerviosa porque tengo aquí al canciller al lado mío. Te está saliendo muy bien. No, no, no. Muchas gracias y desearles siempre todo lo mejor. Que este 2023 nos traiga muchas alegrías, muchos parabienes, salud ante todo. Y seguir con el optimismo de ser felices, de estarlo. Y que, ante todo, estar siempre rodeado de la familia. Les deseo mucha navidad, muchas felices navidades y muchas fiestas, muchas posadas y un lindo año. Pues sí, ojalá, ¿no? Sí. Nosotros vamos a ser posadas, ¿no? Sí, claro. Y también, pues, viene el cumpleaños de los chiquitos. Disculpan si escuchan unos grititos o hay porque por aquí andan, entonces no los puedo dejar solitos en la casa. Es que el cumpleaños es el día 12. Entonces, hacemos los chiquitos de cumpleaños y luego son las posadas y de ahí te vas. Sí. Navidad. O sea, nosotros empezamos, pues, un poquito antes porque hay que preparar el cumpleaños el día 12. Pero voy al 14 a Lima, pero me regreso. ¿Qué les parece? Y luego a lo mejor tengo que ir a guardar. ¿Qué les parece? Yo voy a poner una queja en vivo. Ya no lo miro. Ya no podemos verte tanto, pero yo creo que de eso se trata. Es un esfuerzo. Pero sí, el 12 es el cumpleaños de los chiquitos. Cumplen nueve años. Están tan simpáticos en esa edad que creo que todos los, todas las y los que me están escuchando que tienen pequeños, pues, saben que es una edad maravillosa. De mucha, la chiquita muy curiosa. Julián, como muy autónomo. ¿Dónde andas, mamá? Me dijiste a tal hora. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Ya me mandó, ya me mandó. Ya nos mandó mensaje. ¿Cómo es posible? El día de hoy también van a trabajar y nosotros tienen razón. Tienen mucha razón, pero... Pues sí, la verdad, tienen razón. Hasta ratito nos vamos, ya después de que terminemos, nos vamos a ver. No, por aquí andan. Así es que tengo que aprovechar para que por lo menos compartan y conozcan lo que nosotros hacemos dentro de lo que cabe. Dentro de lo que se puede, porque tampoco aguantan mucho. No, no aguantan. No aguantan, pero aquí estamos. Yo feliz. Y cuéntame, es una dinámica de preguntas, respuestas. Aquí a veces hacemos preguntas, pero hoy no se programó así. Pero normalmente escuchamos planteamientos de gente que nos habla. No, claro. Porque podría ser como más dinámico. Porque mucha gente no me conoce. Y a mí tampoco, pues me encantaría poder conversar con ellos. Lo mismo. Bueno, hacemos un programa para eso, si quieres. Sí, claro. Regresando de las navidades, de las fiestas, te invitamos. Y hacemos un programa de preguntas, respuestas. Sí, algo más ameno, así más, más diferente. Diferente. Poder interactuar con todas y todos ustedes y que me conozcan un poquito más. Bueno. Perfecto. Muchas felicidades a todas y a todos. Y de veras les deseamos lo mejor. Igualmente, todo lo mejor. Se les quiere muchísimo y gracias por estar con nosotros, apoyarnos, no dejarnos en ningún momento. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz 2023. Gracias. Adiós. Besitos. Chao. Chao.